Durante la mañana del viernes 5 de junio se realizó el acto formal de donación de nuevos insumos para el hospital municipal Dr. Raúl Montalverne. La misma fue realizada por Juntos por la Vida y consistía en una notebook para el sector de oncología, papagayos, chatas y termómetros para los caps barriales, sumado a un mueble para guardar los diferentes elementos de salud. Esta enfermedad hay que convertirla rápidamente y tener todos los elementos que hoy se tienen en la avanzada de la salud. Creo que nosotros en el hospital se buscó un lugar adecuado, antes había uno, pero creo que se buscó un lugar más cómodo. Sabemos que las personas que están por este paso, por esta problemática, tienen que tener un lugar adecuado. Juntos por la Vida también nos donaron sillones. Un sillón en el pasado. Bueno, lo importante es que Juntos por la Vida, realmente, bueno, ahora con las NODU y con todos estos implementos, que es buscar facilitar el trabajo del hospital. Y como dijo el doctor Agamí, que viene llevando adelante esta tarea, que como decía, no simplemente termina el Maipú, sino es la zona en la que viene a hacer los tratamientos. Y bueno, vuelvo a repetir, tanto creo que como la Secretaria de Salud, Mariana Galarraga, la doctora y los doctores Alevalo y Pelae, creo que para nosotros es una satisfacción que el doctor Agamí reconozca que el hospital está a la altura de las circunstancias y que estemos dando soluciones a esta problemática, de esta enfermedad tan danina de nuestro cuerpo y que Maipú pueda estar dando estos tratamientos, facilitando a mucha gente que no podría hacerlo de otra manera. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, que sigan trabajando para ayudarnos a facilitar el trabajo que se hace de la dirección. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, realmente muy contento estando en el hospital. Recién terminamos el acto de entrega de Juntos por la Vida, que viene trabajando con el doctor Algamís. Y bueno, también con la conducción, tanto con la doctora Galarraga, como Secretaria de Salud, como Director Manuel Arevalo y el doctor Carlos Pelay, que realmente se viene trabajando ya hace mucho tiempo y que realmente en su momento se buscó un lugar adecuado para que realmente las personas que están pasando por ese proceso sea el lugar lo más acogedor posible. Seguramente cuando están en esos procesos se están haciendo procedimientos y bueno, creemos que, como decía el doctor Agamí, realmente viene mucha gente tanto de Maipú como de afuera a hacerse los tratamientos por la seriedad, por el respeto y el respaldo que da el hospital, tanto con los remedios como con toda la funcionalidad que se da en base a esta enfermedad. Bueno, agradecerle a todo el hospital que hace posible que todos estos procedimientos se puedan hacer, a toda la organización y bueno, que sigamos trabajando, que es lo que la gente nos pide, que demos soluciones. Y bueno, esta es una de las enfermedades que se combaten desde este nosocomio. Muy buenos días y nos estamos viendo.